Hola familia verdinegra, este mes de noviembre os lanzamos un reto. Como sabéis, es el movimiento Movember y algunos de nosotros nos vamos a dejar un bigote en solidaridad con las enfermedades masculinas, tipo cáncer de próstata, cáncer de destino... También debéis saber que el miércoles 28 de noviembre, todo aficionado que venga con un bigote, conseguirá una entrada gratis para el partido contra el Prat. Con la colaboración de Vintage Hair Factory, calle Clavellinas. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!